Hola, espero que todo esto funcione bien con OBS. Este es un setup inusual porque, pues, un setup diferente. No había hecho una grabación desde aquí y espero que se vea lo suficientemente bien como para que sea un... El día de hoy tengo aquí enfrente el paper de Leach Plot. Leach Plot es un programa para, como pueden leer, generar los diagramas de interacción proteína ligando, principalmente, aunque pueda ser algunas otras cosas. Para... Aquí lo ponen para buscar farmers. Y en realidad es para obtener información. Bueno, en realidad yo lo describiría como un programa para obtener información de los sitios de unión y representar las interacciones presentes de una manera accesible. Tengo que mencionar también este PDF que se llama Journal Article Notebook, una especie de libreta, una libreta en PDF para llevar el registro de los papers que uno lee. Y lo obtuve cortesía de TufotonArt. 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 A ver si no encuentro mi tab. Aquí están. TufotonArt es dos personas, Tera Johnson y Christine Liu. Y en su sitio, TufotonArt.com, pueden encontrar en las cosas gratuitas varias, varias cosas artísticas. Y por aquí debe estar... Aquí está el Journal Article Notebook. Es un PDF y ustedes pueden imprimir, literalmente doblar. Y lo que les va a proporcionar es esto. Es un formato para llenar su... Cómo se van viendo... Cómo están leyendo sus artículos. Y ese es el PDF que está acá. Aquí se le puede poner el título o la fecha, lo que corresponda de acuerdo a sus intereses. Y adentro encontrarán las páginas. Por ejemplo, los puntos principales, los métodos, los shortcomings. Y vamos a ver, esta es una mejor hoja que ver. Esta es la principal. Aquí yo he puesto, por ejemplo, el título del artículo. No en este PDF también, sino en la hoja real. Me gusta esto para tenerlo como referencia. Los métodos, limitaciones que hay de las figuras, preguntas y keywords. Y en este caso, justamente lo usé. Por ejemplo, aunque no lo pueden ver en la pantalla. Para analizar este artículo. Recuerden, tophotonart.com, freebies. Para analizar este artículo, desde luego el título. Y está muy bien estructurado el artículo. Habla en sus resultados de cómo usar Leakplot. O cómo funciona Leakplot para comparar la misma proteína o la misma estructura, de manera general. Ligada o unida a dos diferentes compuestos. Que eso es la figura 1A y B. Aquí está la misma estructura. Creo que... Perdón, el mismo... Sí, claro. Aquí estoy yo pensando... Me estoy dejando llevar por el título. El título de esta sección de resultados es... Comparar diferentes compuestos unidos a la misma proteína. Pues recordemos que... Esto probablemente está basado en las estructuras cristalográficas. Aunque se le puede dar cualquier estructura que tenga un ligando. Y por lo tanto, el código de la estructura va a ser distinto. De la izquierda, 2HY. YY es una proteína que, si no mal recuerdo, es una sinasa que se cristalizó con un ligando. Y a la derecha en B, 3CS9, otra, más bien la misma sinasa, pero cristalizada con otro ligando. Por lo tanto, tiene dos códigos. Entonces, en esta figura que podemos ver es cómo está el ligando y los residuos con sus interacciones de puentes de hidrógeno o hidrofóbicas con estos círculos rojos o estos óvalos rojos. Y esos óvalos rojos están aquí y en particular es lo que se le hace énfasis porque son residuos de la proteína en común en los dos sitios de unión. Entonces, por ejemplo, glutamina 286, glutamina 286, aspártico 381, los vemos repetidos. Entonces, se puede comparar o estar ayudándonos Lickplot Plus o más a comparar dos sitios de unión de una misma proteína con dos ligandos distintos. Y en este caso nos muestran otros dos ligandos de esta misma proteína también comparados entre sí. Y cómo, aunque no todo sea automático, se puede organizar los residuos y el ligando para que sean más o menos concordantes. Por ejemplo, la metionita 318, que está en los cuatro diagramas, está en una posición más o menos conservada entre los dos. Es decir, acomodada de manera que se puedan comparar con facilidad los cuatro esquemas. Esa es la principal idea o el principal objetivo detrás de este nuevo Lickplot Plus. El artículo original del Lickplot se remonta a 1995 y era un programa de línea de comando. Aunque ya tenía una interfaz de Java, Lickplot ahora toda su interfaz es en Java. Entonces, estos gráficos son no solo fáciles de obtener, sino además muy interactivos. Dentro de los principales puntos, el que sigue es el mismo compuesto a dos proteínas homólogas. Y eso está ilustrado, si no me equivoco. Ajá, aquí son dos tirosinas y nasas distintas, la C-KID y la C-ABL, que están cristalizadas con el mismo ligando. Y vemos con la misma nomenclatura el nombre de los aminoácidos, aunque la numeración sea distinta. Y en círculo los que son conservados. Se ve aquí en gris o de una manera como descolorida los residuos de uno de los dos complejos. Aquí en color, el 1T46 es el que está en color o en la capa superior. Y el 2YY es el que está en gris y en la capa inferior. Y en general podemos ver que hay pocos residuos distintos entre las dos estructuras, entre las dos proteínas. Principalmente está y soluciona 2.93. Y me parece que el backbone de la treonina, bueno, que en una estructura de 6.70 y en la otra, 315 se no me equivoco. Como pueden ver, no son perfectos. Aquí por la ubicación del ovoide o del óvalo, es difícil leer el número de la secuencia. Pero esto creo que se podría corregir en vivo con el programa. El siguiente punto, ligandos semejantes a proteínas homólogas. Vean, vamos aumentando la complejidad. Diferente compuesto de la misma proteína. Mismo compuesto de diferentes proteínas. Ahora ligandos distintos a proteínas homólogas. Y eso debería ser este. Tenemos dos ligandos distintos. También estas son una sinasa. La primera sinasa que vimos y un... El dominio de sinasa del BEGFR2. Dos proteínas homólogas y dos ligandos distintos. Aunque aquí no está con un óvalo enfatizado la similitud. Si está en rojo, en estas posiciones, glutámicos homólogos, asparticos homólogos y la metionina a la cisteína. Y la histidina que en un caso sí hace puente de hidrógeno y el otro es un contacto hidropólico. Me parece que en algún lugar previo, aunque no lo enfatice aquí, pero lo tengo en mis shortcomings, es que ese puente de hidrógeno que se ve del ligando con la proteína no lo encontró por default a proteína. Hubo que ajustar una librería de los átomos de este ligando para que funcionara. Y ese es uno de los shortcomings. Probablemente estados de protonación y desde luego donde sea similitud de hidrógeno, no vaya a ser algo que automáticamente les pueda dar correctamente el DIGPLOTMAT. Después de esto, viene un ejemplo más complicado, donde hay la comparación de sitios de unión de homólogos muy distantes. Aquí el ligando es el mismo, si no me equivoco, un ADP, pero son proteínas sin asas que el mismo LIGPLOT, que puede hacer los alineamientos de secuencias de proteínas de estructura y de secuencias de proteínas homólogas, o de la misma proteína para el caso. En este ejemplo se tuvo que recurrir a otro programa que se llama CATIDRAL, que hace alineamiento múltiple estructural. Se le da el resultado de CATIDRAL y con eso se pueden comprar proteínas muy distantes, enfatizando qué cosas tienen en común los sitios de unión. Y como pueden ver, estas figuras son muchísimo, muy complejas, porque además incluyen moléculas de agua. Pero a OFO se pueden ver cosas que son comunes, por ejemplo, esta leucina con esta otra leucina y una valina, en este tercer caso, o esta esparagina, que es común en las tres estructuras. Y así debe haber mucho más casos. Y finalmente, su último ejemplo y su último punto importante es este, que de hecho es uno muy bonito, donde comparan varias estructuras que tienen, donde es la misma, me parece que es la misma estructura, la misma proteína, pero que tiene diferentes etapas de un diseño de fármacos, donde aquí podemos ver un anillo con una cola más o menos hidrofóbica, por los oxígenos es hidrofílica, pero tiene carbonos. Y cómo hay modificaciones a ese núcleo inicial, generando diferentes moléculas que se unen en el sitio y que tienen en común varios de los residuos que se encontraron desde la primera molécula. Este es un ejemplo que ellos, los que ellos llaman para el diseño de fármacos, la generación de nuevos fármacos. A grandes rasgos, este es el trabajo que presenta Ligplot Plus. En los métodos, enfaticé que esta es una interfaz gráfica con Java, que puede hacer alineamientos estructurales o de tres dimensiones, pero que puede depender de Capidral para unos alineamientos bidimensionales y ayudar en el caso de bajo homología. También la línea puede alinear los ligandos, es decir, cuando se comparan dos estructuras distintas, pero con el mismo ligando. Y dentro de los shortcomings, el estado de protonación o las cargas, parece que si uno utiliza o si uno convence al programa a utilizar archivos SDF o SIP, puede hacerlo automáticamente de manera correcta. Yo creo que no he hecho funcionar aquí en este programa, pero se me está Java. En Windows no lo he logrado echar a andar, pero voy a intentar usar... Voy a intentar usar el Linux que tengo instalado como máquina de subsistema para lanzarlo. Desde luego, hay instrucciones para su descarga. ¿Dónde hay que ir para descargar el LickBlock? Pues busquen LickBlock más y aquí los voy a mandar. Hay que pedir una licencia académica, que si tienen un correo académico va a ser fácil de obtener y se la dan de rápido. Y hay instrucciones de instalación. No usé... Creo que no usé correctamente las de Windows, pero vamos a usar las de Unix, las de Linux. Java menos CP menos YAR. Entonces vamos a ver Java menos CP... 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 Toda la dirección es esto. Ajá. Ay, creo que sin S. Menos YAR. Lo mismo. Ay. No sé escribir. No sé escribir en ningún lado. Y aquí... Winnie... Lot YAR. Me pregunto si le podría... Ay, le puse puntos. Por eso no funcionó. Uh, funcionó. Excelente. Es la primera vez que se ejecuta. Necesito hacer varias cosas. Ah, qué bueno que lo logré correr. Espero que se alcanza a ver bien. Tiene ya predefinidos varias packs, métodos para obtener los gigantos. Es decir, los puedes bajar directamente al internet si están conectados. Y se puede agregar RASMOL o PIMOL como visualizadores. Yo no lo voy a hacer. No los quiero instalar. Y acá abrió la ventana. Y aquí la tenemos. Por alguna razón no pone aquí mi licencia. En fin, voy a probar un programa, un PDB. Voy a usar justo uno de este artículo. El 2HYL. 2HYL. Bonito. ¿No se puede reproducir la temperatura? Ojo. ¿El curso de los dedos? No sé si voy a lograrlo. Perdón por el ruido, pero... Desde luego mi computadora está usando el ventilador. Todo lo que da. No, no lo está logrando. Me pregunto. Me ha dado lata. Ajá. En esta parte. En encontrar los archivos correctos. Y aquí en este punto no sé. Y vean, está este... Copyright es del 2009. Mientras que el paper me parece que es del 2011. Yo creo que esta interfaz la derivaron de... De un programa de visualización intermedio. Que generaron entre el Ligplot original y ese. Hmm. Bueno, es una lástima. Este programa lo he hecho a andar en Linux directamente. No en el subsistema. Y tengo que averiguar por qué no funciona directamente en el Windows. Pero estoy en Linux. Y probablemente directamente en Mac. Todo lo que necesitan para que funcione en cualquiera de los sistemas es tener... Java. Que lo pueden bajar de aquí. O instalar directamente. Si tienen un Debian junto. Directamente sudo.get. Y listo. Sí. No parece estarlo logrando. Qué triste. Y no sé a qué se debe. Si es porque estoy usando esto. Sí. Está trabado. En fin. Bueno. Es una pena. Pero lo recomiendo. Sí. Si ustedes están tratando de hacer visualización de ligandos. Ahí está. Ah, claro. No lo mencioné. No, porque no lo puse en los shortcomings hasta que no pueda hacer funcionar esto. Dice que podría ser estas figuras para docking. Pero no lo he probado. Docking usualmente es problemático porque la información de zip y SDF para que los ligandos se desplieguen correctamente. Pues ya no está incluida en los archivos de docking. No es importante para los archivos de docking. Entonces no está. Entonces, usualmente si uno les da esas estructuras aquí al ligplot. Genera estructuras sucias, muy feas, difíciles de interpretar. Y no he probado cuál sería una manera fácil de limpiarlas para que se puedan visualizar aquí. Entonces, eso se los debo para otro video. Pero por lo pronto yo creo que lo voy a detener con mi fracaso de hacer correr ligplot. Y, ah, pues no debería de ser fracaso. Lo que voy a hacer es, voy a tratar de cancelarlo aquí. Ah, y lo voy a abrir. Y en vez de tratar de descargar la estructura, voy a tratar de usar una que esté ya en mi computadora, con Browse. Uno puede bajar las estructuras directamente de cualquier base de su PDB y abrirla aquí. Y, ajá, por ejemplo, me parece que esta S es una fosfodiesterase que sí, que no es ligante. Hay zinc, magnesio y guanosina monofosfato. Y ese es el que voy a abrir. Vean este. Y ahí está. Voy a intentar, lo que logré que hiciera, que hice que esto funcionara porque tengo las estructuras locales. Voy a abrir una estructura homóloga que creo que tiene ligante. No, no es una estructura, perdón, sí es una homóloga porque esta que estamos viendo es una quimera y la otra que voy a abrir es la silvestre y entonces su relación, pues, es de homólogas. Esta tiene ácido cítrico que no creo que esté en el mismo lugar. Sí, no, esta no estaba en el mismo lugar. Vamos a ver. Vean esto. Ahorita la que está en la capa superior es 1T9R, que es justo la que no vieron. Y la voy a cerrar. You want to say yes. Y entonces, ah, no. Lo cerré todo. Eso no era lo que quería hacer. Bueno, empecemos de cero. Voy a abrir 1TS. Open. Guanosina. Ahí está. Y ahora vi que ahí tengo, ah, que tengo una de estas dos. Estas dos, una de estas dos. Más bien, estas dos son Wild Types, pero no recuerdo qué ligando. Mira, entonces voy a abrir una de ellas. Ahí está. Entonces, ahora está en la capa superior la última que abrí, donde ejemplifica aquí que esta histidina, mientras que para la capa inferior será importante, es decir, la histidina estaba haciendo contactos o estaba ligando al fosfato de la guanosina monofosfato. Aquí es un contacto hidrofóbico. Esta glutamina es un contacto importante que se mantiene en las dos. Y esta penilalanina es un contacto hidrofóbico que se mantiene en las dos. Entonces, así como lo pueden ver, lo podríamos salvar como PostScript. Se podría imprimir la pantalla o salvar el archivo para abrir este plot en cualquier momento. Pero también lo podemos hacer, usar el split screen. Y este, vean cómo está alineado o trató de alinear el ligando. Está aquí este heterociclo en la misma orientación. El guanosina monofosfato tiene su azúcar y su fosfato. Y todos estos residuos que están probablemente formando el sitio catalítico de la fosfodiesterasa. Y en la parte inferior vemos los residuos que están dando origen a la unión del ligando. Acá a la izquierda, de nuevo, glutamina y vitamina. Fenilalanina y fenilalanina. Y los demás son distintos en las dos estructuras. Aquí, como no configure RASMOL o VIMOL, pues no puedo abrir los archivos. Pero esto los podría llevar a cualquiera de esos dos visualizadores y ejecutarlos. Hermoso, ¿no? Voy a salvar el PostScript. Voy a salvar solo el PostScript. No, en realidad voy a salvarles cómo se hizo esto. Y lo voy a llamar test.drw, draw, save. Lo voy a mandar a PostScript, test.ps, save. No sé si Windows abre PostScript, pero a esto lo quiero mostrar aquí para que lo vean cómo lo salvo. Lo voy a salvar como landscape. Todos los gráficos y todos en una gráfica. Al hacer eso en una sola hoja, como mi journal de artículos, ahí van a ser los dos gráficos. Lo voy a dar OK. Listo. Si le doy que lo cierre, me va a preguntar si sí lo quiero cerrar después de salvar los cambios. Le voy a decir que sí. Lo voy a dirigir al drw otra vez. Y sí. Listo. Ahora, realmente lo verdadero, lo verdaderamente difícil va a ser que abra el PostScript. Vamos a ver. ¿Dónde salvé? Ah, lo salvé aquí. Perdón. ¿O sí? ¿No lo salvé aquí? No sé a dónde lo salvé. El escritorio. Bueno, no sé a dónde lo salvé. Así que es muy bueno que pueda. Es que haya salvado el cómo lo creen. Y el drw. Aquí. Ah, en Quimera. Probablemente ahí es donde lo dequé. Ah, ustedes no lo están viendo. Perdón. Aquí le estoy diciendo cuál es. Y ahí está. Los dos. Y entonces aquí en Downloads. En Quimera. En PDD. Sí, aquí está el PostScript. El PostScript. Eh, a ver. No sé qué va a pasar. Ok. Bueno, ya vieron que si tienen Acrobat, el Acrobat sí lo convierte. Y ahí está mi diagrama. Sabonoso. Esto estuvo mejor de lo que esperaba. Bueno, gracias por haber visto este video. Espero que les sea útil. Les recomiendo el Journal. El Journal Notebook de 2FotonArt. Lo pueden descargar gratis. Del sitio 2FotonArt.com Este fue el artículo LiveBlog+. Espero que les sirva. Y nos vemos aquí en este mismo canal. En la siguiente ocasión. Cuídense. Chao. 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 Gracias.